Lo que más me gusta, familia, de la vida sobre todo, es que todos los días nos sorprende. Y así fue esta mañana para mí, cuando despierto muy temprano a las 4 y media de la mañana a sentarme a meditar y de repente tengo un mensaje de Papá Jaime. Papá Jaime, que bueno, su nombre de pila es Jaime Jaramillo. Bienvenido, Papá Jaime. Muchas gracias, Lino. Un hombre que... pues es un hombre que da su vida por los demás. Es un escritor que nos ha regalado libros hermosos como este que traes, que se llama Te amo, pero soy feliz sin ti. Un hombre que se dedica a salvar a niños de las alcantarillas para darles una vida, para darles una formación y poder tener un empleo y vivir dignamente. Y para mí es un privilegio, en primer lugar, que tengas mi celular y que me hayas mandado un mensaje en la mañana y que todo se haya organizado para que pudieras estar aquí esta mañana. Papá Jaime, bienvenido. Qué rico, Luz María. Es que todo se orquesta dentro de un plan divino. Ayer cuando estaba con todo eso, de un momento a otro digo, hey, Luz María, y Marco, y vea. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Y aquí estamos y sobre todo que cuando tú estás en un espacio, es para dar un mensaje de amor, es para dar un mensaje de conciencia. Y esta mañana el micrófono, las cámaras y las luces son todo para ti. Bueno, pues qué rico porque, Luzma, una de las cosas más importantes, ayer precisamente que estábamos en el auditorio máximo del claustro mundial universitario, en el Salón de los Periodistas, que es muy lindo, cuando me dieron ese premio de Embajador Mundial de la Paz, y luego me dicen, no, y además el Honoris Council de la Universidad de México, y además la Medalla de Honorable Mérito. Esos premios, ¿qué son? Son señales divinas, que canalizan, ¿qué? Aumentan la fuerza vibracional del amor en el corazón. ¿Para qué? Para iluminar con esa antorcha el camino de otra gente, de otros corazones que están sufriendo depresión, de tristeza, de ansiedad, y que no saben cómo salir de ahí. Porque es que ni tus peores enemigos te pueden hacer a ti tanto daño como tus propios pensamientos. Y muchas veces la gente cree que el mundo se derrumbó porque perdió un hijo, o porque perdió el empleo, o porque lo critican. Y entonces, ¿qué pasa? Optan por el camino que no es, la droga, el alcohol, la depresión, y terminan viviendo una vida miserable. Entonces, ¿qué es lo que yo hago siempre y he hecho todos estos años, estos cuarenta y tantos años? Que la gente descubra a través de unas herramientas básicas, simples, pero poderosas, como ser feliz. Entonces, ¿dónde arranca todo? Cuando tú depositas tu felicidad en el exterior, ya la perdiste. Porque ya no depende de ti, Luzma. Depende de esa persona o de esa cosa. Y si esa persona te es infiel, te maltrata, te rechaza, te critica o pierdes tu cuenta de placer material, elige sufrir. Porque nos programaron en el inconsciente, y eso es lo que yo trajo, el inconsciente, ¿a qué? A depositar nuestra felicidad en lo que los demás dicen, hacen o piensan. Y cuando tú te sacrificas y dejas de ser lo que eres por complacer a los demás, ¿qué encuentras? Sufrimiento, angustia y ¿en qué termina? En una gran depresión. Y lo que la gente no sabe, desafortunadamente, es que tú la mente subconsciente la puedes permear, manejar y utilizar para que encuentres alegría, gozo y dicha. Pero como no sabemos cómo, siempre actúa inconsciente. Entonces, genera unos 75 mil pensamientos por día. La mente subconsciente procesa más de 9 millones de bytes por segundo. Entonces, si está suelta, eso es como un chuki, absorbe el consciente que solo produce 120 bytes por segundo y entra una depresión o un suicidio, o la droga, o una dependencia emocional. Es como le ponemos riendas al subconsciente. Exacto. Entonces, incluso pueden gratis, porque no cuesta nada, a través de la página web mía, papajaime.com, un audio que tiene una frecuencia cuadrioral. Tiene que ser con audífono para que haciendo, esto se llama tapping, pero haciendo esto y escuchando lo que dice ese audio. Sí, literal. ¿Literal? Ahí, sí. Ir como si estuviéramos partiendo esos pensamientos. Como si estuviéramos partiendo eso. Entonces dice, soy paz, soy amor, soy alegría en este trance, le doy a mi orden subconsciente que tome los ajustes necesarios para cambiar mis creencias, tal. Sigue así, un minuto 43. Y eso, antes de acostarse, o cada vez que la lora parlanchina que es la mente, está diciéndote, estás triste, estás aburrida, la vida no tiene sentido. Escucha eso, inmediatamente empieza, ¿qué? A programar con nuevas creencias. Y lo estás reprogramando. Exacto. Y cambias el ADN. Esa es la magia de eso. Es impresionante porque justo esta mañana estaba con mi pocha, Pau, en la mañana platicando y decía, ¿por qué me pasa que estoy en un momento delicioso en mi vida, donde estoy tomando el sol, donde estoy en mi vacación? Y instantáneamente se empiezan a activar de la nada mensajes y pensamientos del pasado, que ya ocurrieron hace mucho tiempo, de culpas, de miedo, que me están saboteando mi momento presente de estar en paz. Justo cuando aparecen esos fantasmas, ahí hay que empezar a hacerle así. Y me encanta esa pregunta, buenísima. Primero, en la mente consciente, solo procesa 120 bytes por segundo, que es la que te puede manejar en la mente inconsciente. ¿Qué significa eso? La mente subconsciente es un televisor. Tiene 80 mil pensamientos por día y si tú lo dejas suelto, saca... Tiene más poder que nuestro consciente, nuestro subconsciente. Aparentemente. ¿Por qué? Porque la mente subconsciente opera los sonidos, los sentidos, te defiende de todo. Y todo el tiempo haces todo en piloto automático. Pero la mente consciente, que solo procesa 120 contra 9 millones de bytes, o sea, es una cosita así, si es el control del televisor. Ok. No tiene tecnología. Pero si tú al control le dices, cambio de canal. Puede cambiar. Quiero ver Netflix, quiero ver películas de miedo, de terror, lo que sea lo puedes cambiar. Y ese control es el que yo le doy a la gente gratis. Además, no cuesta. Y lo he utilizado con millones de personas con un resultado espectacular. Entonces, ¿cómo hace? Cuando tú dejas el subconsciente suelto, él es como un chuki, como un diablito. Sí, sí, sí. Toma posesión de toda tu vida. Y tú empiezas a sentir que el corazón se angustia, depresión, estrés, sudas. Y haces así. Porque el subconsciente, para poder descansar, como tiene todo el control de tu vida, hace de esta forma, que la gente no lo sabe. Una, manda una frecuencia de onda a la base tegmental cerebral, al cerebro una frecuencia de onda baja. Ajá. Entonces, una frecuencia de onda en el área de la base ganglial del cerebro genera tristeza, estrés, tensión y se convierte en depresión. O manda una frecuencia de miedo. Y el miedo se convierte en pánico o ataques de claustrofobia y toda esta fofobia. Sí, sí, sí. Entonces, con solo empezar yo... Y háganlo ustedes para que... Por supuesto, ¿qué regalo nos ha dado hoy Papá Jaime? Y lo pueden bajar gratis. No cuesta nada. ¿Cómo es? ¿En dónde lo debemos de buscar? www.papajaime.com Papá Jaime, antes de cerrar esta sección, porque es un privilegio que estés aquí en Sale el Sol, me encantaría si puedes dirigirte a nuestro México, que como sabes está bastante herido y desgraciadamente eso se empieza a contagiar y empezamos todos a vibrar en una frecuencia muy baja de miedo, desesperanza. Y con tu amor, nos gustaría que nos dejes un mensaje, por favor. A todo México querido que hoy nos escucha, si ustedes todos empiezan a vibrar en la frecuencia del miedo, esa frecuencia baja, que esto se acabó, que la crisis, que la situación, que el presidente, que el ministro, que el otro, que la guerra, que el suicidio, que la droga, entonces, ¿qué pasa? Empiezan a atraer, a través de la pineal, pituitaria y tercero, empiezan a atraer de qué? Esa energía negra baja. Y todos vibran a una frecuencia baja, generan un campo cuántico bajo. Y eso es lo que están experimentando. Si todo México hoy empiezan a decir, estamos saliendo adelante, tenemos todas las herramientas para lograrlo, si hay esperanza, si hay fe, creemos en Dios, creemos en la vida, vamos para adelante, vibra una frecuencia alta. ¿Y qué pasa? Generan un salto de conciencia cuántico poderoso y los resultados se ven. Yo tengo meditaciones grabadas, generando todos una frecuencia alta y se han dado las cosas más extraordinarias, como parar cosas que nadie se imaginaba. Una tormenta tropical se vuelve tormenta y venía a ser algo que iba a acabar. Pero es un trabajo que hay que hacer entre todos. Entre todos. Unirnos desde el amor. Únanse todos, unámonos en el amor. Cuando tú vibras en la frecuencia del amor, eso es lo que atraes a tu vida. Te vuelves imán de amor. Así es. Cuando tú vibras en la frecuencia de la tristeza, te deprimes, te estresas y para nada sirve. ¡Qué regalo, papá Jaime! Muchas gracias por haber estado con nosotros. Siempre bienvenido y esto es lo que pasa. Gracias. Gracias. Y llámame más seguido. Sí, sí. Gracias. Me encantaba. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.